¡Suscríbete! El disco ya está en alto para que lo chequen en mi página alicastro.com Me gusta porque el adelanto ya está aquí, sonando en el Happy Hour, este cantautor que es de Colombia, que es del mundo y que suena en el Happy Hour Y mañana a Gitanía con Calarón y conmigo, que hoy somos historia, mañana vamos por más Música Maestro Mañana voy a respirar como nunca lo había hecho Mañana encontraré una excusa para no llorar Mañana cumpliré sin falta una a una mis promesas Mañana si es que no me duele, intentaré olvidar Mañana sacaré de mi cajón los más tristes recuerdos Mañana limpiaré mi cara con agua del mar Mañana dejaré que el aire fresco entre por la ventana Mañana solo por tus besos quiero despertar Y olvidarme del reloj Si fue ayer o si fue hoy Y cumplir uno a uno los sueños que llevo en el alma El pasado ya pasó Y el presente no alcanzó Solo quedan pendientes promesas que se cumplen mañana Mañana seguiré usando mis zapatos desgastados Tan solo porque acompañaron este caminar Mañana seguiré usando mis zapatos desgastados Mañana seguiré creyendo que la luna es de queso Y lo que imagino yo no pueda ser real Mañana dejaré al orgullo acostado en mi cama Y con una sonrisa tierna saldré a caminar Y con una sonrisa tierna saldré a caminar Mañana te diré todo lo que nunca te había dicho Mañana el corazón despierta listo para amar Y olvidarme del reloj Si fue ayer o si fue hoy Y cumplir uno a uno los sueños que llevo en el alma El pasado ya pasó Y el presente no alcanzó Solo quedan pendientes promesas que se cumplen mañana